Por primera vez, para acceder a la feria de muestras, se deberá solicitar esa invitación o bien en nuestros mostradores de la feria o bien a través de nuestra página web, pero siempre dejando un correo de contacto o un teléfono móvil para poder hacer esa trazabilidad en caso de que tengamos alguna incidencia sanitaria. El número de entradas a descargar por usuario es de seis, entendiendo que la orientación de la feria, como decía, es una orientación familiar. Y respecto a la seguridad, ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, el control de accesos, control de aforos, la ventilación de nuestros pabellones, que se produce en los pabellones pequeños cada 20 minutos, en el pabellón 2 cada 30 y en el pabellón 4 cada 40 minutos renovamos al 100% del área, en la reducción de los aforos, que nos va a permitir acoger en simultáneo solamente 4.600 personas en simultáneo.